No basta las redes sociales, no basta que se publiquen artículos, libros, etc. Hay que tener un contacto directo, territorial con las personas, volver a conversar. Volver a conversar significa sentarse en una mesa redonda, a conversar y a compartir la experiencia de 1. ¿Qué es la democracia? 2. ¿Para qué nos sirve conversar sobre una nueva constitución? Y ¿Cómo queremos convivir? Porque la nueva constitución es cómo queremos convivir en sociedad. Y eso yo creo que es fundamental. La idea es invitar a distintas personas que están trabajando en los temas de descentralización, temas municipales, de desarrollo territorial y compartir experiencias con el equipo puesto que nosotros creemos que el trabajo que nosotros realizamos no termina en nosotros, sino que nosotros creemos ser un gran arena dentro de hartas cosas que tienen que pasar en los territorios. Y las personas, expertos, que han venido a conversar con nosotros, lo que nos hacen es mirar desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, nuestro mismo trabajo, por lo tanto perfecciona el trabajo que hacemos hoy día y además empapa más a nuestro equipo de la misión que estamos cumpliendo hoy día en el país.